Buenas, buenas, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en el juego del recuerdo. Hacía tiempo no hacía un jueguito del recuerdo. Y está desaparecido porque estaba probando este juego que se llama Electrician, que es un juego de Atari. Como pueden ver ahí en pantalla, ese personaje azul con blanco es Electrician. Este hay que llevar a arreglar una letra R porque está con la luz mala. Ya, un juego de David Bunch, ¿ya? Estaba vuelto loco este gallo cuando lo creó porque es un juego ultra brígido, un ultra difícil, ¿ya? Del año 1984, para un player. ¿De qué trataba? Vamos al juego. Este juego trata de este personaje. A todo esto olvidé que era de Synapse Software el distribuidor. Muchos ya lo conocerán, Synapse Software. Este mono tenía que tirar unos cables cuando yo apretaba el botón y conectaba. Ahí, conectaba ahí. Y conectaba acá en la saliente que son esos hoyitos que están dando a los departamentos. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo terminaba de conectar? ¿Ya? Ahora, antes de conectar acá, de tener todo conectado, fíjense que arriba dice que tengo 6 vidas. Tengo la llave 01, estoy en el edificio 01, ¿ya? Y estos relojes que tengo arriba, no sé para qué cresta son. Creo que es el tiempo. Yo al conectar acá, a veces pasa esto. Hago un cortocircuito. Y salen estos monos que son las vidas extras. Ahí me voy a subir a 7. Ya, ya tengo 7 vidas. Y voy a poder tener más vidas para poder pasar el juego. Después nos vamos a ir encontrando con este tipo de bicharracos, que son estos gusanos. En este caso, estos son los primeros bichos. Que son como los gusanos que tienen que estar fastidiando durante todo el juego para que no podáis hacer las conexiones. Y cada vez que termineis un edificio, te entregan esa llave. Que si se fijan arriba donde está la llave marcándome 01, yo al cobrarme esta nueva llave, me voy a ir al basement. Y me van a decir que tengo que ir con esa llave al edificio 3, ¿ya? Porque es la llave del edificio 3. Y ya en este nivel, que son las alcantarillas. Tengo que tratar de llegar al edificio 3 y evitar los lugares que están cerrados. Si se fijan, ahí hay unas paredes. Esas paredes, weón, no me van a dejar pasar. Como por ejemplo ahí. Y voy a tener que tratar de ver cómo hacerlas para poder llegar al edificio número 3. Ahí también está cerrado, entonces voy a tener que volverme y darme la paja de tratar de llegar al edificio 3. ¿Ya? Es la parte que más me carga el juego, en realidad. Porque estar buscando y de repente mira todo lo que camina ahí. Y está cerrado, es una lata. ¿Ya? Entonces, vamos a irnos por lo más profundo de la alcantarilla, que sería ese río que está abajo. ¿Ya? Donde pasa un barquito, que es un bote. Que me va a llevar hasta la próxima escalera del... De cómo se llama, de la alcantarilla. Me puedo agarrar de esas como barras también. Esperar el bote. Pero nosotros lo que vamos a hacer es subirnos al tiro por esta escalera. Y vamos a avanzar. Hay que tener cuidado con esos cocodrilos en tocarles la boca, porque al tocarles la boca te muerden. O en realidad te morirnos. Y ahí es el edificio 2, como pueden ver, no sirve entrar porque tengo la llave de la casa 3. Y ahí está cerrado, voy a tener que volver a volverme. Para buscar otra opción del... Del... ¿Cómo se llama? De... 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 Para poder pasar. La verdad es que el juego es entretenido, pero esta es la parte fome. ¿Ya? La parte aburrida de estar buscando por dónde pasar y todo. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues parte de lo que se le ocurrió a David Bunch, el programador de este jueguito. A todo esto hay unos remakes que han salido para Nintendo. ¿Ya? Que igual... La carátula que yo puse acá al lado, acá abajo. Ahí está. Ahí está que ven aquí abajo. No es la carátula del juego de ese año. Pero es la que creo que es la de la hora del de NES. O el de Famicom, no sé para qué salió. Pero... No puedo encontrar la carátula. Sin embargo, no anda tan mal. Está divertida. La electricista ahí peleando con murciélago. La corriente eléctrica. Creo que será un ratón también por ahí. Ups. Bueno, ahí... Ahí acabo de tocar un huevo, un cocodrilo con la luz. Y como que se apagó. A veces toca ahí los huevos y sale un bicho amarillo, güey. O sea, güey, no sé qué onda. Ahí estamos en la casa 3. Ya. Que sería el nivel 2 recién. ¿Ya? Vamos a conectar rápidamente. Y antes de seguir, yo les voy a contar algo. Me hice un mapa, güey. Fíjense. Miren. Me hice un mapa de todos los niveles, de todos los edificios, enfermitamente, porque de verdad me tiene chato la cuestión, me tiene chato. He tratado de terminar este juego miles de veces y no he podido. ¿Ya? Es muy complicado. Y lo he terminado pocas veces, pero es ultra orígeno, güey. Entonces, lo que hice acá con este mapa es anotar dónde, en qué pisos caen vidas. ¿Ya? ¿Ya? Porque, güey, tengo que llegar con muchas vidas al final. El último nivel es tan complicado que, puta, fácil, podéis perder 20 vidas o, no sé, güey. Miles. Y quiero llegar asegurado. ¿Por qué no se prendió? Ahí está. Ahí está. Gacha que estoy recién en el edificio 2, pues bueno, suéltame. Bueno, el murciélago eso es lo que hace. Te agarra. De repente se pega unos bagles y hace güeyas raras, ¿cachai? Y estamos acá. Le voy a pegar patalos a los ratones. Para que se electrocuten ahí. Y aquí creo que me dan una vía. No voy a conectar todavía porque está el murciélago. Ahí sí. Ya, y terminamos la casa 2. ¿Ya? Está todo conectado, tomamos la llave. Y nos dicen que tenemos que ir a la casa número 4. Que vendría siendo nuestro tercer edificio que estamos visitando. Y volvemos a la misma parte pajera que tenemos que estar evitando las... ¿Cómo se llaman las paredes que están rotas? Los cocodrilos que ponen huevos. Y toda la paja esta. Toink, toink. La gráfica, ¿qué podemos decir? Pues obviamente, como les había dicho gráfica de Atari, este juego era para el 130, que es para el 65 o para el 800. ¿Ya? La típica. Bueno, yo sé que igual se podía jugar en otras consolas de Atari, pero... No la jugué esa. Para mí las más clásicas fueron la del 130, el 800 y la del 65. Sin contar la del Atari 2000 que venía antes, po. Pero... No, los jueguitos de Atari 2000 eran buenos igual. O sea, para la época. Ya. Pero esto ya tenían como más aventura, po. Más gráfica. Ya llegamos hoy a la casa 4. Ya, no creo que esté cerrado. Putala, wey. Está cerrado. Vamos a tener que ir por abajo. Ojalá que no sea por el bote, po. Vamos a ver. Ojalá que esté pasable. Bien, pasable. Vamos. Ya. Casa 4, que vendría siendo el edificio 3. Ya, vamos a conectar rápidamente porque no los quiero aburrir. Haciendo mis super conexiones. Si no que más que todo, viendo lo brígido del juego. Acá tenemos vida en el piso 3, 4 y 5. Ya. Igual voy a tratar de... Miren, miren esa araña. Ese es un nido de araña, wey. ¿Qué onda? ¿Por qué no se prende? ¿Qué onda? Ahí recién me agarró. Ya, bueno. Este sería el piso que me da vida. Como pueden darse cuenta, las arañas... ...andan muy lentamente ahí... ...tratando de destruirme todas las... ...las conexiones que me las comen. No me voy a estresar. Ahí viene otra más. Y, bueno. Voy a tener que lidiar... ...durante todo el rato con estas arañas... ...para que no me... ...maten. ¿Sí? Ya tenemos 10 vidas. Vamos a ver si sacamos otra acá. Yo no conecto el tiro porque... ...de repente la corriente eléctrica... ...se mete ahí en el camino... ...y me... ...me puede matar. Entonces, por eso es que... ...evito esa... ...esa, wey. Murciélago de mierda, wey. Tenía que ponerse justo ahí. Y yo que fui el pajarón también... ...de no... ...fijarme... ...que el murciélago también... ...se pone ahí a esperarte, wey. Qué tonto. Bueno. Paciencia nomás. Un juego con mucha paciencia. No podía hacer nada contra los murciélagos... ...ni con esta araña. No las podía matar. La única manera de matar la araña es... ...dejando todo conectado y que se electrocuten. Y los murciélagos... ...tampoco no podía hacer nada. Mira, ahí va a venir a fastidiar la araña. Estoy seguro. Pero vamos a conectar rápido... ...para que se muera la electrocutada... ...y yo pueda tomar mi vida extra de acá. Muy bien. Seguimos avanzando. Conectamos todo... ...tranquilamente... ...y rápidamente... ...para ir a... ...terminar otra conexión. Y finalmente nos está quedando este piso. ¿Dónde seguro esa araña se va a volver? Sabía que se iba a volver. Y esa otra capaz que también se mete ahí a comer cable. Dejala no venga la corriente eléctrica nomás. La podemos saltar acá. O a ver si va a cacharnos. Qué lata. Cachen que de repente pasa súper rápido. Ahí pasó el lento. Pero más adelante empieza a pasar súper rápido... ...y ahí es cuando ya la cuestión se pone brígido. Bueno, acá no nos van a dar vida. A ver. No. Entonces tendríamos este edificio terminado. ¿Ya? Brígido. Estaría listo el tercer lever. No está la llave porque me falta conectar acá. Ahí está todo conectado. Apareció nuestra llave. Ups. Miren cómo se pone brígido esto. Ya. Ahí agarramos la llave y nos podemos ir... ...al edificio número 5. Vamos. Entonces ahora tenemos que ir a buscar el edificio 5. Que se vendría siendo la casa 4. Y nos vamos a ir rápido para allá. Está todo cerrado. Vamos a ver si podemos avanzar por acá. Uy, no te mueras, no te mueras. Ya. Esos bichos salen de los huevos. Si te tocan, te matan. No sé lo que era. Pero bueno. Son unos bichos que salen de huevos que dejan los cocodrilos. Nunca he visto que de un huevo de cocodrilo salga ese bicho. Bueno. Los cocodrilos ponen cocodrilo. No ponen esa hueá. No sé qué es. Como una lámpara o algo extraño. Y ahí está nuestra casa 5. Que vendría siendo nuestro edificio número 4. Que vamos a tener que buscar... ...cómo poder subir por ahí. Y me estoy dando cuenta de que van a tener que ir en canoa. Por los huevos que están puestos. Vamos a tener que buscar esta canoa. Vamos. Ya. Qué raro es la... ...el sombrero que ocupa el mono. No sé si es pelo blanco o ya van puestos en el gorro. Ya. Vamos bien por acá. Y llegamos a nuestra casa 5. Que sería el edificio 4. Ya. Vamos a conectar rápido aquí. Ya la cosa se pone un poco más violenta. En el sentido de que la corriente eléctrica es más rápida. Hay más murciélagos. Y los bichos. Y hay más bichos. Los gusanos verdes cuando los toca ahí no te matan. Son como los enemigos más buena onda. Justo. Buena. A ver. Esa vida está en donde? A ver que no caché. Estamos en donde? Ya. 2. 4. Ya. En este en vida. En este que está acá. No me voy a meter ahí todavía porque está el... Ahora sí. Para no perder la vida como la perdí la delante. 4. En el 5 también me dan. O sea, acá. Acá. No vamos a conectar todavía hasta que se vaya el murciélago. Bueno. El gusano nos cagó. Todos los gusanos nos cagaron. Vamos. Vamos. Listo bien. Ups. Ya. Estamos ok. Y en este otro también me dan vida. A ver. En este de acá. Quiero llegar con muchas vidas al final para no morir. Conectemos radio nomás. Conectemos radio nomás. Conectemos radio nomás. Un de acá. Y ya. Ahí viene la vida extra. Y ya. Y ya. Apurate... ahora, vean Otro piso más Creo que suena una lata los gusanos Uh, al límite, eh Y acá arriba creo que no hay vida, a ver No, no hay vida, así que vamos a conectar todo nomás Y nos podemos ir Tranquilamente Deberíamos tener 16 vidas si no hubiera perdido la vida de Nante Por culpa del murciélago, pero bueno Creo que van a ser más que suficientes para poder Tratar de terminar el juego, de verdad De verdad que es brígido, vean Uno de los juegos más brígidos de Atari, vean Acá se ha terminado el Blinky, el Draconus Y esta, vea, no la he terminado No es posible que no se pueda terminar Electrician, vean Vamos Tenemos pasando la mitad del juego en este momento Nos están mandando a la casa 7, vamos a ir a cachar que onda Y... a ver Eh... aquí ya estamos en la mitad del juego Empiezan a aparecer nidos En el edificio hay nidos de... de araña o de ratones Que no te dejan... lograr Completar el... el... las conexiones para que el departamento se ilumine, bueno Entonces aquí vamos a tener que... por eso tener harta vida y todo ese tipo de cosas Para que... Podemos pasar Ya, estamos en la casa 6 Me falta todavía Todo sea por el juego del recuerdo, vamos que se puede El juego del recuerdo En estos momentos recordando Electrician Y ya deberíamos estar llegando cerca de la casa 7 ahora No, ahí está cerrado Vale Vamos Está cerrado también Y acá... Casa 7, perfecto Estamos en la casa 7 En la casa 7 donde tenemos vida En el piso 2 Ya, tenemos cuidado con la corriente eléctrica Y vamos a empezar a conectar todo tranquilamente Vamos que pase eso Y ya... Ya, vamos Acá deberían dar medida No, este es el piso 1 Este es el 1 Este es el 2 Rats Empiezan a aparecer las rats Muchas cantidades Vamos a esperar que se vaya el murciélago y conectamos Tenemos nuestra vida extra Ese era el piso 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 En estos me deberían dar vida acá En estos dos, ¿no? Si, en estos dos no también Vamos a dejar todo conectado Vámonos rápidamente Y... Conectamos Viene la vida Y la tomamos Perfecto Y ya podemos conectar aprovechando de que no hay tanto bicho Maldito murciélago que me asustó Mira el baile El baile que se ve acá el guano Son brigios los murciélagos, hay que admitirlos Acá también deberían dar medidas Acá Vamos a tratar de agarrarlas Un poco de concentración nomás Suéltame Una de las cosas que más me carga es que me agarran estos murciélagos Vida extra Perfecto Y vamos a seguir acá conectando Una de las cosas que más me carga es que me agarran estos murciélagos Ya no hay más vida No nos dan más vida acá Y en el último piso nos van a dar vida Vamos a ver si podemos conectar antes de que este ratón nos cague toda la onda Lo bueno es que los ratones los puedes patear, po Las arañas no, las arañas te muerden Ya, en este piso también hay una vida Último piso Ahí pateamos el ratón Excelente, el ratón se fue para otro lado Vida extra Ya tenemos 19 vías, no estamos tan mal Espero tener muchas más Ya no deberíamos estar buscando vías Sino que solamente conectando Todavía no llegamos a la zona de los nidos en realidad Vamos a ver De los ratones, weón Bueno, ratones Ratones everywhere Hora de matar ratones No, 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 no No, pero hueván por matar a un ratón. Ay, ay. Perdiendo días de hueván nomás. Ya, vamos. Esa fue una hueván. Una hueván. Podemos ir tranquilamente. Confío en que la corriente eléctrica no saldrá. Vamos. Entonces nos vamos a nivel 8. Al edificio 8. Vámonos rápidamente. No sé por qué va a estar cerrado, hueván. Sabía. Parece que ahora nos están quedando solamente 3 vías. O sea, 3 edificios. Sí, pues. El penúltimo. Sí, está bien. Bueno, aquí nos van a dar varias vías. En los 4 primeros pisos estamos llenos de vías. Al menos 4. 18, 19, 20. Vamos a tener unas 22 vías. 23, si es que puedo. Y... Y a ver si lo pasamos. Acá también hay un nido, hueván. Voy a tratar de pasar. Lo primero que hay que hacer es conectar los nidos. Porque los nidos, hueván... Al final se convierten en un cacho, hueván. Podéis tener todo el edificio conectado. Pero si hay un nido abierto, hueván... Cagaste. No podéis conectar nada. Ya, vamos a tratar de bajar entonces. Voy a cruzar hacia allá. Medio pique, hueván. Medio pique, hueván. Mira el medio pique que me tengo que pegar para poder bajar y ir por abajo, hueván. Oh, qué lata. Ya, es una broma. Ahí. Aquí debería ser, ¿no? A ver, acá. Ya, está cerrado. Qué lata. Acá debería ser. A ver, ya. Ya he puesto que está cerrado, hueván. A ver, acá. Medio pique. Ya, estamos bien, supongo. Ya. Casa 8, ahí está. Y es por acá, ¿o no? A ver. Pareciera que sí. Y sí. Ya. Estaríamos en el tercer... En el... Cinco en el sexto edificio. Aquí está lleno de vida. Y aquí nos dan hartas vidas, pero también tenemos que pelear contra el... Contra los nidos, pues bueno. Voy a poder, ahí está la corriente, vamos. Ya, acá hay vida al toque. Si se fijan, ya los ratones empiezan a andar... Caminar más rápido. Y yo a caerme. No, le agarré la vida como tan... ¡Hueón! Ya empiezo a hacer estupidez, ¿eh? Vamos. Muérete, rata. Ya, perfecto. Ahí vamos a agarrar una vía. Ya, ya tenemos dos. Aquí debería haber otra vía. Aquí debería haber otra vía. Vamos, que no pienso perder vía. Entre ratones y murciélagos, la hueá ya... No, en Toni. A ver, vamos qué voy a avanzar acá. Cuidazo, güey. Qué cuidazo. Vamos, que hay una vía extra acá esperándome. No, no. Uno. No, no. Puede ser, güeyón. Pero, ¿cómo? Ah, güeyón. Qué molestia más grande, güeyón. Ya, conectate, güeyón. Ya, ya. De verdad, güeyón, que ya está rata, güeyón. Quémate. Recuperemos la vía, por favor. Vamos. Ya, perfecto. Los nidos están arriba, güeyón. Vamos a eliminar los nidos del tiro. Ya. Acá hay nidos. Ya está, güey. Hay que terminarlo al toque antes de que se llenen ratones. Es obvio que viene el ratón aquí. Aquí no dan vía, así que podemos estar en paz. Ya, perfecto. Los dos no están acá arriba, claro. Este sería el otro nest. No. Ups. Bueno, vamos a ir de acá hasta conectar todas estas cuestiones, güeyón. No quiero dejar ratón vivo. O al menos que me haga problema después. Perfecto. Perfecto. Perfectirijillo. Vamos. Estos dos no me dan vía tampoco, así que vamos a conectarnos, güey. Ya, vamos bien. Vamos a conectar acá también. A ver, acá hay una hueá rara. A ver, acá hay todo el texto. Y en este me deberían dar vía, güey. En este en vía, vamos. Perdón, güey. Oye, aquí ese ratón va a venir para acá, pa' ver. No, si tenemos que hacerlo con un ratón, a ver. Vamos, vamos. Vamos. Voy a sacar, sí o sí, la vida de acá, güey. Uy, mierda. Vamos. Vamos ahora del momento. Ahora, pues, güeyón, vamos, conecta. Bien. Bueno, 20 vía. Y vamos conectando, pues. Ya aquí ya no nos van a dar más vía, así que podemos estar más en paz. La carga de murciélago este. Yo vi mis súper conexiones malas, vamos. Estamos bien, estamos bien. Estamos tranquilos. Te tengo conectado nomás. Ups. A estos ratones le encanta que verme la onda. A estos ratones le encanta que verme la onda, ¿eh? A estos ratones le encanta que verme la onda, ¿eh? ¡Vamos! Tiene un nivel que ni siquiera haga un nido, po, weón ¿Nos podemos ir? Madre de ratón de porquería Ya Nos vamos al penúltimo nivel, que sería el nivel 6 Estamos en el 8, 7, 6, tenemos que dejar dos más Igual 19 de vida no es tan poco, pero tampoco es harto, weón Apuerte, cocodrilo, mueve la raja, weón, vamos Tenemos que volvernos al nivel 6, weón Vamos Electrician, un juego que me saca de quicio Un juego que tenéis que tener harta paciencia Un juego de mierda No, weón, un juego complicado Estoy cagado a calor jugando, weón, cagado a calor Estresado, weón Me estreso gratis, weón, quiero terminar este juego Me estreso gratis Sé que la, weón, es complicada Ya, igual lo voy a querer terminar Me lo voy a jugar hasta que lo termine, weón Vamos Cocodrilo que se demora Y aquí tenemos En el edificio 7, supuestamente Ya, eh En el piso 4 y en el 7, weón, vamos Vamos Ah, y acá deberían haber nido En el piso 3 hay un nido, vamos 1 2 Acá hay nido Vamos a conectar los nidos al tiro, vamos No quiero problemas con las weas, vamos No quiero problemas con las arañitas Y todas estas cagas de bicharraco Ya, acá arriba deberían andar medida Acá Obviamente esa araña se va a devolver Como es de maldita No me equivoqué El movimiento del murciélago no es tan complicado La araña culiá se volvió a devolver Puta, nooo La araña culiá, weón La araña culiá, weón Si juego picado, weón Pierdo Mira, como ponen la wea ahí Juego de mierda, weón 17 vidas, weón Creo que el nivel nido Mira, mira la araña como sigue ¿Para qué conecto si sé que viene la cagada? Vamos Le conectemos, no es Vamos Las piezas en electrocutarse arañas De mierda ¿Por qué siguió la corriente, weón? Oh, y la corriente culiá Bueno, vamos A trobo la, la, la hueita La corriente, ¿qué quieren que les diga, weón? Es nido esa, weón, allá arriba, ¿o no? Es nido, po, weón Estoy traumado con los nidos de araña Vida en vida extra, excelente Vida en vida extra, excelente Vida en vida extra, excelente Vea, 18 A ver La reserva que es acá Vamos Estamos en ese En este Y en este, ¿dónde ha enviado? ¿La sacamos o no la sacamos? No la vamos a sacar ni cagando, po, weón Mira como Mira como vienen estas weas de araña El murciélago culiao que está ahí Vamos, weón Estoy vuelto loco con esta wea de juego Estoy vuelto loco con esta wea de juego Vamos, weón Estoy vuelto loco con esta wea de juego Ahí tiene chato Cuando yo calete tiempo tratando de terminar esta caga de juego, weón Me tiene aburrido Vamos Lleno de araña, weón Lleno de bicho Mira, no puedo sacar la vía porque están esas weas Se va a volver a volver a esa wea, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vida con la araña de culiao Vamos, vamos, vamos Excelente Vamos, vamos Vamos, que se puede Vamos, que se puede 18 vía Bien, 18 vía Bien, 18 vía Ah, acá abajo se había quedado Se me había olvidado conectar, ¿o no? Sí Está ese dicharraco de mierda ahí, pues, vámonos Y no era él Todos sus amigos, eh Siguen viniendo sus amigos Weón, ¿qué onda la araña? Estoy en el piso 2, po, weón Supone que las arañas no son difíciles aquí en los pisos de abajo, po, weón Vamos Ya tenemos todo eso conectado Esperamos que el murciélago se vaya Uy, qué onda los bichos, por un pixel, weón Vamos Metemos acá Rápido, 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 rápido Viene la corriente Estamos listos Más arriba no queda nada Este dice mierda, se ve como... Vamos, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Llegaron las mierdas Ya No puedo conectar ahí porque están las mierdas, po, weón No me voy a ir que un nido, weón No me voy a ir que un nido de araña, acá, po, weón No, no es nido No es nido ni... Uh, puta, no alcancé No es nido, po, al menos no es un nido No es nido, po, al menos no es un nido ¿Qué pasa si bajo? ¿Y por qué después cuando subo como que se electrocutan? La hice, vamos Vamos acá Uh, pasé nomás, vamos Ah, salí de la casa de mierda, vámonos Bueno Estaríamos listos para el último nivel de electrician El más difícil de todos, el que nunca he podido pasar en toda mi fucking vida Estoy chato Juego muy complicado Juego muy complicado En el 4 y en el último Y el 7 y el 3 son los pisos del terror Son los pisos del terror Teniendo el piso 7 y el piso 3 listo Termino el juego Si es que tengo una cierta cantidad de vías que me permiten que lo termine Yo quiero puro terminar este video games Este video game Vamos Cerrado y cerrado Definitivamente hay que irse en bote Ahí viene el bote Vamos bote Tengo que llegar a la casa número 2 Y estoy en la 5 No podrían haberme dicho la 4, la 3, no, la 2 El pique, bueno Estoy como robot nomás Vamos Vamos que se puede O sea, si no pasé el juego con 17 vías es porque soy un huevón malo Pero, este juego lo podíais tener hasta 20 vías y no lo voy a pasar El último nivel es muy brígido Y no sé si lo pasa Así de brígido Estamos en la zona de la casa 3 Está cerrado ya, vamos Deberíamos estar cerca llegando ya a la casa número 2 Que es nuestro último nivel del juego Y que no quiero odiar en que me van a matar No quiero que me maten Pero voy a terminar electrician aquí en el juego del recuerdo Sí o sí No pienso jugar ningún juego del recuerdo más hasta que termine electrician Vamos Ya vamos Ya señoras y señores Último nivel del juego electrician Y vamos a tratar de pasarlo aquí en el juego del recuerdo Esta es la vez número 10.000 que voy a tratar de pasarlo Bueno, vamos Ya, démosle nomás Vamos a conectar acá Ups, vamos a tener cuidado con la corriente eléctrica Porque aquí ya no necesito mapa ni nada Ya de memoria esta huevón Vamos Vamos, conectemos nomás ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue esa huevón? 3, 4, 5, 6, 7 7, ese es el piso culeado Este es el piso conche su madre huevón Voy a conectar al tiro huevón Que me maten, vamos Ahora va a aparecer la corriente eléctrica Voy a dejar toda la huevón conectar al tiro porque ya estoy chato este juego Estoy choreado Que me maten Piso 7 y el 3 al toque, tengo que conectarlo al tiro esos dos pisos Aunque me maten ya filo no estoy ni ahí, vamos Vamos, vamos huevón, vamos Vamos, vamos Este piso lo vamos a dejar conectado al toque huevón Basta de huevón Apurte por murciélago de porquería Vamos Cagada araña huevón que se devuelve la huevón Cagada de electricidad huevón, cagada de monos, está lleno de monos la huevón, cachai Vamos Tiene que haber un momento en que las arañas dejen de aparecer po huevón Que se dejen de huevón No, bueno, si no me voy a ir de ahí hasta que con este saque de piso huevón Me tiene chato este juego huevón, de verdad que me tiene chato Ya, la araña me cagó toda la onda huevón Y se va a volver a volver No, no, llegó el momento Llego el momento, concheto madre, listo, conecté el piso 7 Suelta, me cagá Uhhh, buena Vamos por el piso 3 7, 6, 5, 4 Ya, ese es el otro piso mierda Ya, piso culiado, ven para acá La araña y la huevón, vamos, vamos, vamos Hay que pelearla nomás Dejar todo conectado acá huevón, nada de cables, ni de cuestiones acá, vamos Ya, me mato esa huevón Vamos huevón, conecté los dos pisos más brígidos del juego, vamos Y tenemos 13 vía huevón, vamos, vamos huevón, vamos que se puede en el juego el recuerdo huevón Vamos, ya me tiene chato este juego, lo vamos a terminar Bueno, esto lo estoy haciendo Por todos los chilenos huevón, por todos los chilenos, vamos Electrician, es un juego ultra rígido que no esté terminado en YouTube Y aquí está todo el extended game huevón, por fin huevón Vamos Vamos huevón Oye, pero que, vamos Chucha, no te pongas a saludar huevón No, pero como? Conciéntrate Alejandro, vamos que se puede, vamos que se puede Ya Estamos muy exagerados Vamos que se puede, vamos que se puede Vamos que se puede Que faltó conectar ahí, que faltó conectar ahí Hola huevón, murciélago, vamos Oh huevón, vamos, ya Vamos a ver que podemos hacer más arriba Busquemos un piso más tranquilo Esto no ha terminado huevón Vamos a buscar una vía acá arriba, yo sé que acá en el último nivel hay una vía Eso me va a calmar Ya Ya dejemos un rato de ver que pasa acá Qué bueno Joder, bien Vamo acá Pero suéltame tanto rato agarrándome huevón, qué onda ¡Suscríbete al canal! Vamos al último piso Acá podría ser, vamos Eso me huele a nido, eso me huele a nido Parece un nido esa weá, vamos Acá arriba, vamos Pero, uh, rajazo, rajazo Vamos arriba a ver si podemos sacar la vía Ya, perfecto Creo que nos estaría quedando este piso también Va muy lento Va muy lento el murciélago Para abajo hay nada Mira acá, weón, qué onda ahí Acá fue donde antes tenía listo y me caí por culpa De una conexión que tenía mal Piso 2 recién Vamos Mira tú, qué complicado el 2 Está encendido, vamos Ups, vamos, vamos Que se puede Qué pasó, weón Suéltame Pero, weón Qué onda, weón Y casi me agarré de nuevo Vamos Vamos Y casi me agarré de nuevo Vamos Y casi me agarré de nuevo Vamos Vamos Señoras y señores En el juego del recuerdo Hemos logrado terminar el juego Electrician de Atari 1984 Aquí está El full Speedrun De Electrician We Van Felicitaciones, tú has terminado el trabajo En un tiempo de record Tú has obtenido el título de Journeyman Electrician Viajero Electrician Tú ahora eres un miembro completo De la unión local 65768 Terminamos Electrician en el juego del recuerdo Lo terminamos Chuta que estoy feliz Me costó un montón hacer este mapa Me costó un montón terminar el último nivel Pero por fin tengo terminado el juego Electrician Y aquí está el gameplay completo Que les quede claro Porque para eso estamos aquí en el juego del recuerdo Solamente para terminar Juego Brigio Bueno, espero que les haya gustado Yo sé que no soy muy entretenido para Para relatar juegos Ni nada Pero al menos les traigo los juegos terminados Y completos aquí En el juego del recuerdo Juegos que son Del año del pico Ya estimados Estoy muy feliz Qué bueno que logré terminar Electrician Ya El full gameplay Y Ahora me voy a fumar un cigarro Que sé que va a ser mal Me voy a tomar una bebida Y me voy a ir a relajar un rato Porque ya Basta De Electrician En el juego del recuerdo Ya estimados Un abrazo a todos Y no se olviden De dar Y no se olviden